Lunay, bienvenido a EXA, bienvenido a México. Así es, Jesse, contento de estar aquí temprano en México, de vuelta ya, ya estamos de vuelta trabajando y súper contento de visitar México de nuevo. Oye, nos habíamos visto un par de veces por ahí en este formato de entrevistas que se puso de moda y que además salvó a nosotros los medios, ¿no? De tener artistas permanentemente, que fue el Zoom. Claro. Pero hoy tenerte aquí me da mucho gusto. Gracias, gracias, contento yo también de estar aquí. Recuerdo que estábamos hablando del plan, del disco, de lo que venía y estamos aquí. Y es que la primera vez que te vi fue con tu manager, con tu equipo, que estuvimos ahí viendo tu proyecto, que me encantó porque muy pocas veces se hace algo tan estructurado, tan organizado, tan planeado y específicamente tan dirigido al público al que va. Así que ahí te conocí. Claro. Ahí fue donde nos conocimos y ahora tenerte acá es bien importante. ¿Cómo está el artista? ¿Cómo está Lunay? Lunay está más que feliz, más que tranquilo, más que contento, llevando mi propuesta musical a otro nivel. Gracias a mi equipo, gracias a mis manejadoras, a mis productores. El disco del niño rompiendo, gracias a Dios, lo veo a través de las redes, a través de lo que las personas me escriben. Y súper contento. Ya estamos preparando la gira del niño, estamos preparando los próximos álbumes que lo que viene es sin parar. Oye, ¿qué se siente ser ídolo? Se siente, wow, más que grande porque yo tuve ídolo, yo tuve inspiraciones y me pongo en los zapatos y me pongo a pensar en todo eso y digo, wow, soy una inspiración para muchos jóvenes y tengo que siempre mantenerla real y cuidar mucho lo que llevo. Son muchos fanáticos que tengo y me gusta siempre darle el mejor ejemplo. ¿Quiénes eran esas inspiraciones? Larry Yankee, Héctor El Fadel, Tito El Bambino, entre otras personas, pero yo creo que esos tres eran los que siempre me llenaban mucho. Oye, alguna vez, platicando, tengo un podcast dedicado a la música y platicé con tu manager, ¿no? Claro. Y ella decía que para ella lo más importante, que ella había tenido un mentor y todo, y que una de las lecciones más importantes que le había dejado esta persona a ella y que ella lo aplicaba era saber que no existía el techo. Claro. Es decir, que siempre había la posibilidad de estar… De seguir escalando, de seguir soñando y de seguir imaginando. La música es imaginar y no forzarla. ¿Y cómo están tus sueños? Mis sueños están bien claros. Yo quiero seguir siendo una inspiración para los jóvenes. Quiero hacer muchos festivales, muchos shows acá en México y en el mundo entero. Llenarlos completos y que la gente se los disfrute. Oye, dime una cosa. Hoy en día, ustedes representan un nuevo tipo de artista que son extraídos de internet, de las redes. Son como hechos por algoritmos, donde empezaron su carrera. Claro, y las redes sociales fueron de gran ayuda para nosotros. ¿Cómo sientes ahora que va tu carrera en torno al proceso que llevan las plataformas digitales, en donde sale una canción y hay que contar los millones de streamings, donde sale un video y hay que contar los millones de views, donde hay que hablarle a los fans, pero también a los seguidores y a los followers y hoy en día los shares y todo es importante en todo eso? Claro, yo me he mantenido siempre bien activo con mis fanáticos y creo que esa es la fórmula de que todo eso siga en aumento, en aumento. Así que siento todo en crecimiento y eso se debe a que siempre estoy en contacto con mis fanáticos, los escucho. Muchos artistas a veces, pues, con tanta cosa, pues no están tan pendientes de eso, pero a mí me gusta ver dónde el público me ve y qué ellos sienten y yo siempre me dejo guiar de ellos. Así que yo le debo eso a mi público, a mis fanáticos. A ver, Lunay se despierta, ¿no? Ah, se despierta, toma el celular. Siempre, rápido, yo no sé por qué. Pero ¿cuál es la primera red social que ve Lunay? Insta, Instagram. Instagram. Instagram, de una. De una, así, te despiertas, Instagram. A veces WhatsApp, ¿me entiendes? Pero a veces yo creo que la mayoría es Instagram, el más que gana es Instagram. Así es tu cuenta. Tú te despiertas, Instagram y yo me imagino que luego WhatsApp, ¿no? Sí, sí, claro. Hasta por chamba, por trabajo, ¿no? 100%, hay que chequear qué hay hoy, quién me escribió, me escribió mi mano y ya. Oye, dime una cosa, ¿y después? Después me lavo la boca, me perfumo, me pongo la mejor pinta que tenga en el clóset y salgo por ahí a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y luego cuándo ves TikTok? ¿Cuándo veo TikTok? TikTok lo veo por la tarde. ¡Ah! Por la tarde, por la tarde, pero como quiera siempre estoy activo en TikTok. Y fíjate cómo estas nuevas generaciones ya casi no mencionan el Facebook, ¿verdad? El Facebook, es verdad. Pienso que el Facebook, como es desde hace mucho tiempo, está establecido desde hace mucho tiempo, pues la gente se enfoca más en las nuevas. Pero yo también tengo Facebook. Yo empecé con Facebook. Me recuerdo como si fuera hoy. Oye, y dime una cosa. Si tuvieras que crear tú una red social, es decir, vamos a abrir y vamos a promover, porque fíjate que crearon en mi oficina la nueva red social que se llama Lunay, ¿no? Claro. Este, ¿de qué sería? Pues mira, sería de comida rápida, de camisas, de todo lo que necesitamos después de las 12, por ejemplo. Que todo cierra, que todas las tiendas están cerradas, pero yo vengo con mi van, con alimentos, con comida, con ropa, con calzado, y te lo llevo a tu casa y ya estamos ready. Oye. Oye, se va a llamar Luna Rápida. Ah, está buena, ¿eh? Está buena la red. Es que sí, luego después de las 12 como que desaparece todo, ¿verdad? Claro, entonces pues para uno el mundo ahí, ¿sabes? El día termina, para otro el día empieza, así que. ¿Tú eres más nocturno? Yo soy más nocturno. Yo soy más nocturno y es por el estudio, por el tipo de trabajo que tengo. ¿Juegas? ¿Practicas? ¿Eres gamer? Sí, me gusta el FIFA. Ah, es bueno. Y ready para jugar FIFA cuando sea. Oye, pues luego deberíamos de hacer un torneo, ¿no? De fans de aquí, de la estación contra... Y jugamos yo con los fanáticos de Luna. Ok, esa sería una muy buena promoción. Súper. En donde tuvieran la oportunidad los fans del Unai o las fans de jugar el Jazz Unchipita, ¿no? Conmigo, un FIFA conmigo ahí sentado. Si tuvieras que armar un equipo, ¿quién pones de delantero? ¿Cristiano, Messi? Pongo a Cristiano y a Naimal. Ah, Naimal. Y a Messi lo dejo en el mediocampo, como siempre, rompiendo. Muy bien, muy bien, Luna. Oye, pues qué bueno. Cuéntanos de tu música. Mira, mi música, ahora mismo rompiendo, como te dije, el disco El Niño. Estamos de promoción con el sencillo Todo o Nada junto a Anita, que está rompiendo, gracias a Dios. Por ahí viene el video y ha superado las expectativas de todos nosotros este tema y los fanáticos disfrutándose a la Todo o Nada. Oye, ¿y cómo selecciona Luna y sus featureings? Es decir, yo sé que por Instagram luego se escriben entre un artista y otro, pero tú lo haces por Instagram o te llaman o el management es quien dice. Claro, mira, mayormente siempre lo cuadramos en el estudio. Es como un proceso que nace en el estudio y sí, estamos siempre con el manage, que ellos cuadran eso. Ellos también tienen ideas. Yo doy mis ideas, yo les escribo, ellos los escriben. Es como diversas situaciones, pero al final del día siempre rompemos, siempre que juntamos ideas con otros artistas. Oye, ¿con quién te gustaría ser uno? Ahorita que dijeras, oye, ¿con quién Luna? Y que te preguntaran ahorita. Ahora mismo. Ahorita mismo. Me gustaría hacer algo con Bad, con Anuel, yo creo que con ellos dos por el momento juntos. No, hombre, imagínate, sería una verdadera locura. Una bomba. ¿Cuándo te vamos a ver en el escenario, acá en la tarima? El escenario, pues mira, te digo que después de agosto es que me voy a presentar por acá por México, así que todos los fanáticos de México pendientes. Y nada, voy a anunciar el tour. Tienen que estar pendientes mis redes y ahí van a ver toda la fecha. No, la verdad es que estaremos muy pendientes y nos va a dar mucho gusto verte en el escenario. Gracias. La verdad es que me da mucho gusto que estés acá y mucho gusto tu crecimiento y todo lo que falta. Gracias, y lo que falta y sabes que siempre estamos aquí para lo que sea, Jessy. Gracias, Luna, por estar con nosotros. Gracias, mi rey. ¿Con qué dejamos? ¿Qué canción quieres que dejemos? Oye, vamos a dejar a la gente con todo o nada. Te lo dice el niño, Luna. Venga entonces.